Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y espero que estén pasando un excelente domingo. Claro que sí, amigos. Hoy salió un player pick de ícono, el de siempre. Tres selecciones, Prime, Toti, Food Verde y Titan. Vamos a ver qué salió. Acompáñenme. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Bien. Fuerte, bro. Tres, dos, uno. Hermano, finba. Bueno. Uy, uy, espérame. A ver. Voy por allá, voy por allá, bro. Muchas gracias. Tenemos aquí entonces el ícono, Bambasten, Titan, Makelele. Uy, cacá, Food Verde y fuerte aplauso. Ya te ahorraste lo del SBC del miércoles, hermano. GG's, güey. En unos... un minutito, tal vez. Ahorita que lo hago... Ah, no, soy yo. Qué pindijo, soy yo. Ah, soy yo, chicos. Yo pensé que tenía mano. Perdóname, bro. Tres, dos, uno. ¡Pimba! Era yo, bro. A ver, chicos. Ok, dos franceses. Uno de ellos creo que es Toti, creo. Bueno, el italiano es Nesta, Makelele y Pires, Toti, chicos. Fuerte aplauso. Nesta, Makelele y Pires. Madre mía. Vamos para allá, bro. Lo abrió ahorita mismo y le tenemos aquí en pantalla. Está cargando, está pensando. Ahí no se ve nada. Lo veo negro. Veo la pantalla. Ahí está. Tenemos... Uy, este es... Ah, italiano. Bueno, es Henry Clarkson, ¿no? El último es Henry Clarkson. The Sailiff Woodverdey. Y Baresi Prime, chicos. Eferman. Suerte, bro. Venga, bro. Suerte, amigo. Lo voy a abrir. Tres, dos, uno. Pimba. Ya lo abrí. En pantalla tenemos... Uy, cuidado, ¿eh? Tenemos el español, chicos. El español es Butrangeño. ¿Ribaldo? Rui Costa. No puede ser. Fuerte aplauso, chicos. Ay, Dios mío. Bueno, ni hablar. Lo aceptamos. Siguiente ícono. Vamos, mis caballeros. Buenos días. Tres, dos, uno. Uy, qué rico. El alemán es... Lampitán. Seedorf. Y Fernando Torres Tittán. Vale, vale, vale. Vale. No se lo des a cualquiera, güey. Porque si no, luego te pujan las cartas, cabrón. ¿Vale? Fuerte aplauso. Motachos. Amiguito. Suerte. Dios te bendiga. Ojalá saques algo chingón, ¿vale? Lo tapamos. Tres, dos, uno. Pimba. Ya lo abrí, bro. Suerte, amigo. ¡Adelante! Uy, es Totti, hermano. Italiano. Ay, pensé que era Totti, bro. Lo vi. Lo vi muy azul, güey. Discúlpame. Ay, pensé que era Totti. Ay, Totti, que es Van Der Saro, es Gullit, bro. Venga. Vamos, entonces, a tapar la imagen rápidamente. Tres, dos, uno. Lo abrimos. Y suerte. Tenemos ahí, entonces. Uy, brasileño, escocés y alemán. El escocés es nada más y nada menos que el señor Daglish. Lamb Titán. Y Roberto Carlos Titán. Uy, ¿te imaginas que hubiera sido Nazario? Ay. Fuerte aplauso, muchachos. Bien. No, bro. Te fue de la verga. Sacaste a Adams. Listo, bro. Todo tuyo, mi querido hermano. Abre tu pick, por favor. Y que venga la alegría, mi hermano. Suerte. Ojalá salga algo chingón. Adelante, papá. Ya lo abrió y tenemos en pantalla. Uy, cuidado, eh. Dos alemanes. Cuidado, chicos. El alemán. El número uno es... Lamb Titán. Lambaston Titán. Y Close, chicos. Ay, no. Bueno. Espero que me toque a mí algo, la verdad, bro. O sea, no me toca nada en mis cuentas, la verdad. Pero a ver, ojalá, ojalá me toque algo chingón, bros. Lo voy a abrir a la cuenta de tres. Tres. Ahí está. Abierto. Uy. Uy, es Puskas, ¿no? Es Pusquitas, ¿no? Puscas. Pusquitas. Baresi. Y oh, buen, chicos. Fuerte aplauso. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. Me culiaron, bros. Me metieron la verga, bros. No mames, güey. Me metieron en el pito, bro. 156S. Gracias. Gracias, Jalisquillo, por la sub de regalo, güey. Te lo agradezco mucho, hermano. Gracias por la sub de regalo a mi compadre, a Laus, güey. Gracias, papá. Muchas gracias, amigo. Te lo agradezco mucho, papá. A ver, ahí está. No mames. Francés, francés. Ok. Vale. Siguiente pic, chicos. Francés. No mames. Hijo de tu pinche madre, güey. Ah, fuerte aplauso, güey. Mames. Y a mí, güey, pura pinche riata medien, güey. No, güey, qué asco. No, no mames. Pero aquí en mi pecho. Hermano. Vamos rápidamente a abrir tu pic. Suerte, bro. Y ojalá toque algo chingón, papá. Para toque algo chingón. Lo abrimos. Suerte, bro. Sin más texto. Pimba. 3, 2, 1. Ahí está. Entonces, en pantalla tenemos... Bueno, a ver, inglés. Tenemos a Owen, Titán, Balak y Canabar. No me ames. Qué pinches mamadas, güey. F, cabrón. Suerte, amigo. No quiero ver. O sea, cerré los ojos porque no quiero ver. ¿Vale? Suerte, amigo. Gracias por la sub. Quiero mainlet, ¿vale? A ver, son 3 holandeses, chicos. El primero holandés es el señor Berham. Kluivert. No, no mames. ¿Qué es esto? No me chingues. No me chingues, güey. No me chingues, güey. No me chingues, cabrón. Vamos para allá, bro. Suerte, logo. Suerte. Venga, Cebedo. Suerte, amigo. Lo tapamos. Venga. EA. Por favor, danos algo lindo para poder comer hoy. A ver, se ve bueno. A ver, chicos. Tenemos aquí un francés. El francés es Maquel Letotti. Es 100 Prime. Y tenemos a Roberto Carlos Prime. Pues a ver, dentro de lo malo, malo. No está tan malo, güey. No, más o menos. Está bien. Está bien. Está bien. Filtración y mucho menos, ¿ok? Vamos allá. Suerte, bro. Lo abrimos. Pimba. 3, 2, 1. Adelante. Ay, eres tú. Ok, eres tú, mi querido The Fight Breaker. Así que dale, bro. Tú tienes el mando. Ábrelo cuando gustes. Ahí está. Lo abrió. Y tenemos en pantalla. Inglés. No, no mames. A ver. Inglés. Sanetti, Totti. Al menos, güey. Fuerte aplauso. Ok. Al menos fue Sanetti, Totti. No que a mí el normal, güey. Está bien, bro. Está bien. Prati, Salivay, compañía. Mbappé, Caquita. Tremendo equipo tienes tú. Ibrahimovic. No, el Centurión, Edgar. Felicidades por ese Ibrahimovic. Y nada más. Venga. Suerte. Lo voy a tapar. Pimba. Ya lo abrí. Suerte, mi querido hermano. Let's go. Bueno, a ver. Italiano. Tenemos al señor Pirlo. Owen. Y Butragueño de 92. En su pick. De 90 o más. Bueno. Ok. Ay, espérate. Lo volteaste. Está volteando este pedo, güey. A ver. Ay. Ay. Ok. Es italiano. Hagi. Y francés. A ver. El italiano es Nesta. No mames. Uy. Bueno. Nesta. Blanc Titan. Y Hagi Prime. Chin, 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 bro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo hice Firmino? Porque tenía medias, güey. La verdad. Sinónimo me lo hacía. Te lo juro que a mí no me costó nada, güey. Simplemente di medias, güey. Pero pues a mí no me hace falta Firmino, sinceramente, bro. Lo abrimos. Suerte, bro. Pimba. Ahí está. Uy. Cuidado, eh. Tenemos entonces Alemania. Lamb. Bergham. Y Desaili. Eh. Foot Verde. Bueno. Más o menos, no digo. Creo que no estuvo tan mal, eh. Creo. Skills. Sí. Sí, hermano. Yo iría por cabras. Pero ya me salió Simen. Suerte, amigo. Pimba. Lo voy a abrir. 3, 2, 1. Pimba. Ya lo abrí, bro. Suerte, cabrón. Suerte, bro. Venga. Ahí está. Uy. Cuidado. Uy, no. George Vez. Makelele. Owen. Y George fucking Vez. Pero repetido. ¡Te chuparé el pene! Ay, qué rico. Efe, güey. Aquí tapar la imagen. Permíteme un segundo. Ahí está. Suerte, bro. Adelante. Connie saldrá en semana. Fin de enero o no. Pregunta al señor Jerry. Yo creo que sí. Aún no hay nada confirmado que yo sepa. Pero sí van a salir. No te preocupes. Tienen que salir, güey. O sea, tienen que salir sí o sí, güey. Benzema e Ibra. No mames, güey. A ver qué es esto. El galés es una mierda. Sí, es Rush. Henry. Bueno, este es bueno, güey. Y Kluiver. Bueno, fuerte aplauso. A ver. Digo. Está bien. Entre lo malo, lo malo. Se acepta Henry. Felicidades, bro. A ver qué tienes por aquí escondido. ¿Qué tienes por aquí escondido, hermano? A ver. Uy, player pick. Suerte. Venga. Let's go. Vamos allá. Lo abrimos. Suerte, bro. Pimba. Bueno, cuidado. Pinta bien, ¿eh? El portugués es Pigo. Pires. Ay, bueno. Al menos Roberto Carlos. Aunque sea. Aunque sea Robertito, papá. Aunque sea. Bueno. Lo aceptamos. Pasó Baby Fashion. Tengan todos un maravilloso fin de semana. Muchas gracias, mi querida Baby Fashion. Thank you. Thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias. Señores, lo vamos a abrir. Muchísima suerte. Ahí está. Suerte, bro. Let's go. Adelante. Brasileño. Uy, uy. Cuidado. Brasileño. Garrincha. Puyol. Y Luis Figo. Fuerte aplauso, muchachos. Lo aceptamos con mucho gusto. Bien por Garrincha, papá. Adelante, buenas tardes. Fuerte aplauso, muchachos. Let's go. Lo voy a tapar. Un segundo. Ahí está. Y venga. Adelante. Flyer pick de mi compadrito. Ahí está. No mames. A ver, el argentino es Perón. Uy, bueno. Ah, bueno. Fuerte aplauso, chicos. Este sí rentó. Mataos Put Birthday. De 94 de media. Felicidades, papá. Bien. Empieza el FIFA. Lo deja de jugar un dos meses. Por trabajo, por hueva. O simplemente perdieron interés. Y luego regresan en los tos, ¿no? Entonces, puede haber sido ese caso, ¿no? Como haya sido, bro. Felicidades por ese pedazo de bestia. Siguiente player pick, muchachos. Lo abrimos. Pimba, pimba, pimba. Ahí está en pantalla. Entonces, el primero es... Eh, italian. Oh, mames. Los dos italianos. A ver. El primero es... Varesi. No mames. Vieri. No, chicos. De Saeli. Bueno. Ni hablar. Lo guardamos. Pero sí era bueno, güey. Dicen que era bueno. No, gücónse. Seis meses ya. Señor gücónse. Seis meses... No, mames. Seis meses ya, gücónse. ¡Rocero! Muchas gracias, bro. Te lo agradezco mucho, gücónse. Thank you so much, bro. Gracias por tu apoyo, bro. Uyol. Crespo. No, mames. ¿Qué puta mamada es esto, por Dios? Son mamadas. Gracias, amigo gücónse, por tu apoyo. Muchísimas gracias por esos seis meses. Ahí está. Tres, dos, uno. Lo abrimos. Adelante, hermanos. Suerte, Knights. Y tenemos en pantalla... ¡Ah! ¡No! ¡No mames! ¡Puta madre, bro! Era buen pick, pero... Ya lo tiene repetido a Maldini Prime. ¡Shit! ¡Shit! Mbappé. Estamos contigo, Kylian Mbappé. Adelante, Mbappé. Todo tuyo en directo. Todo tuyo, el pick. Todo tuyo. Suerte. Dale, bro. ¡Rotero! Ya lo abrió. ¡Uf! Mataus Prime. Carlos Alberto. Y Del Piero. A ver, el pick no está tan mal. Pero pasa lo mismo que hace rato. Ya lo tiene repetido, güey. Mataus, cabrón. Un poquito lamentable, la verdad, bro. Un poquito lamentable. ¡Venga! Tenemos un pack de 30 por 84 incoming. Suerte, hermano. Dios lo bendiga. Persíndese, por favor. Y le rezamos a la Virgen María. Tenemos en pantalla. ¡Francés! Lateral derecho. El señor Clausinho 93. O mejor dicho, Clausinho 10. Clausinho 93. ¡Chingada madre! No, es que esta mamada es un fiasco, de verdad. Puto, puto juego, güey, de verdad. ¡Let's go! ¡Venga! 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 ¡Adelante! ¡Suerte, bro! ¡Fuerte aplauso! ¡Muchísimas gracias, bro! ¡Pimba, pimba, pimba, pimba! ¡Suerte, Luchi! Ya lo abrí. ¡Adelante! ¡Y es! ¡Uy, hermano! Cuidado, eh. El español es Fernando Torres. Van Nistelrooy. Bueno. ¡Ay! ¿Cómo no fue el Toti? ¡Fuerte aplauso, chicos! Van der Sar Prime. Está bien. Está bien. Mal escrita, hermano. Algo así, bro. Pero... Supuestamente dicen que en el idioma de Brasil, de portugués de Brasil, no viene especificado que son de préstamo. Entonces, los player picks. Entonces, aparentemente podrían dar compensación. Pero, pues, ¿quién sabe, bro? ¿Quién sabe? Tenemos... Ok. Es inglés, holandés y finlandés. ¿Shitter? ¡Puto asco! No. Bueno, Van der Sar. Van der Sar, aunque sea, güey. Ya, aunque sea Van der Sar. Portero para todo el FIFA, bro. Van der Sarcito. Gracias, Rabiot. Wow, buen equipo. Gracias, Oscar. Muchas gracias por compartir. Vamos allá contigo, bro. Suerte. Suerte en tu... Suerte en tu pack. Suerte, amigo. Ah, es Icono. Perdón. Es Pick. Sí, me ganaste, me ganaste. Bueno, me ganaste. Es... Koeman, Van Nistelrooy y Steven Gerrard. Me ganaste el momentum. ¡Demonios! Venga. Suerte, bro. Edgar. Tres, dos, uno. Pimba. Suerte, bro. Uf. Rooney. Van Basten. Gerrard. Chingada madre. Me cago en la puta. No puede ser. Me quiero morir. De verdad me quiero morir. No puede ser. Güey. Algo así como de, güey, pues ya, pues dale, dale, que ya se arregló y ya, güey. Seguramente hicieron eso, güey. Y... La solución es volverte a comunicar con ellos, hermano. Otra vez. Suerte, amigo. Lo abrimos. Venga. Uy, cuidado. No, es Hally. No, chingada madre. No. Ay, puta madre. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, chicos? De verdad no lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ya. ¿Qué tú, bro? Está igual que tú, hermano. ¿Ya tocó W a alguien ahorita? No me acuerdo, güey, sinceramente. Pero... Creo que no. Creo que no, hermano. Suerte, bro. Suerte, hermano. Pimba. George Best, ¿no? Ok. George Best. Vale. Aunque sea. Aunque sea. George Best. No, 23 de media. Bah. Lo aceptamos, güey. Discúlpame, Johan. Yo no voy a estar dando un juego de FUT Champions, güey. Suerte, bro. Niki. Adelante, hermanito. Eres tú, Niki, ¿verdad? ¿Eres tú? Sí, Niki. Suerte, bro. Ya lo abrí. Ánimo, papá. No mames. No mames. ¿A poco es Vidditch, güey? ¿Es Vidditch? No me chingues. Ya lo tienes, cabrón. ¿Qué mamá, güey? No puede ser. No puede ser, güey. No puedo creerlo, cabrón. No me lo puedo creer. Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima entrega aquí en Conan Gaming Fucking World. Suscríbete, por favor. No lo olvides. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.